Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ranch Simuletos, estamos en el episodio número 10 y hoy estamos de nuevo en el Ranch y bueno, os voy a enseñar un poquito todo lo que he estado haciendo estos días antes que nada deciros que muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo la serie por todo el apoyo que está teniendo los vídeos, de verdad que os lo agradezco muchísimo de corazón y de verdad que me alegro muchísimo porque a mí me está encantando el juego y además que estoy súper viciado la verdad, estoy echándole bastante horas fuera de cámara y no es una cosa que yo suelo hacer porque yo siempre que juego intento grabar y aprovechar para no tener que estar jugando fuera de cámara pero estoy teniendo muchísimas ganas, que por una parte es malo y por otra parte es bueno de estar jugando todo el rato al juego y ¿por qué es bueno? porque hay un montón de contenido estoy descubriendo un montón de cosas sobre el juego, estoy aprendiendo a jugar, entre comillas, más o menos y cada vez pues, bueno, este juego se te va dando un poquito mejor, lo vas entendiendo un poquito mejor y saben más o menos cómo hacer las cositas, ¿vale? entonces, antes que nada, pues eso, que muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo también deciros que ahora mismo habrá aparecido el vídeo anterior, el capítulo anterior de la serie por si lo queréis ver y al final del vídeo aparecerá la lista de reproducción por si queréis echarle un vistazo, ¿vale? también deciros que podéis dejar vuestro like, vuestro comentario y todo eso, ayuda muchísimo al canal aunque vosotros penséis que no, pero ayuda muchísimo, si os mola el contenido y todo eso por favor, dejadle un like al menos y así por lo menos YouTube va recomendando lo que viene siendo el canal y vamos creciendo, ¿vale? ya somos 1500 suscriptores, la verdad que estoy súper súper feliz y nada, pues a seguir creciendo poquito a poco con juegos que nos vayan gustando dije que pronto volvería a estar de vale, yo creo que pronto volverá a estar de vale y dicho todo esto, os enseño mi idea, bueno, lo habréis visto en el título de qué va a ir hoy el episodio pero también os voy a enseñar cómo estoy llevando yo esto y cómo lo estoy haciendo, ¿vale? para que veáis los avances, pues mirad, tengo ya todo esto terminado como veis, bueno, el coche se me ha atravesado un poquito aquí, pero bueno, no pasa nada pues tengo todo esto, tengo un montón de salchichas listas para vender que las tengo allí en el, en el de este, en el, ahí se lo digo, en el burger este para, lista para que me salga una oferta, ¿vale? porque no las quiero mal vender vendiéndola por el precio normal si encuentro una oferta de un por dos, pues es lo suyo, así pues ya sabes ganas el doble beneficio con la mitad de trabajo, ¿ok? pues bueno, y lo que vamos a hacer hoy, y tengo un montón de ideas también que es, vamos a hacer el tema de las vacas, pero tenemos que vender las salchichas si no, no la vamos a poder hacer, y para eso, pues mirad, toda la madera que tengo alguna es comprada, no lo voy a negar, alguna es comprada porque es muchísima madera ya sabéis, los armarios aquellos son vastísimos entonces, alguna es comprada y mucha otra, sí que la he conseguido yo talando, pues todo esto que estáis viendo que faltan muchísimos árboles pues todo esto lo he talado yo, y lo he hecho yo con mis manitas, ¿vale? otra cosa, tengo aquí preparado algunas cositas como por ejemplo la pintura, ¿vale? ¿por qué ha pintado de atrás? quería pintar este, bueno pues eso, hola vale, un segundo, que la estamos liando vamos a pintarlo así, porque si no la ligamos, vale, cerramos pues por ejemplo las puertas las quiero pintar todas de blanco ¿ok? ese sí que lo tengo bastante claro las puertas las quiero todas de blanco tanto la de este, la de los animales esto también va a ir de blanco, todas las puertas para saber que son puertas, ¿vale? identificarlas rápidamente y después me gustaría que vosotros en los comentarios me pusierais los colores que por ejemplo queréis el almacén, queréis que le pongamos aquello de la fabricación de qué queréis las vallas por ejemplo de las cabras, de los cerdos de las vacas, decirme los colores y así pues entre todos pues nos ayudamos y me dais ideas, ¿vale? porque yo no voy a saber de qué color voy a pintar aquello ahora mismo y el parking también he pillado un amarillo por aquí ¿veis los colores que he pillado por aquí? pero estos son ejemplos, ¿vale? puedo pillar cualquier color tengo un negro, tengo un amarillo, un rojo y un blanco por ejemplo es lo que he pillado, lo básico y ya que cada uno pues me diga de qué color queréis que pinte las cositas y las vamos a ir pintando poquito a poco o en un episodio compro un montón de pintura y empezamos a pintarlo todo, ¿vale? yo quiero que todo esté pintado raro va a ser la madera que se quede de este color ya que, bueno, pues queda un poco regular vale, dicho esto vamos a la idea principal de lo que viene siendo el vídeo vamos a hacer lo de las vacas, ¿vale? tengo un montón de material me llevo esto por aquí porque va a ser más o menos donde lo hagamos y mi idea no vamos a hacer estilo eso, ¿vale? vamos a hacer otro tipo de cerrados de cercados y va a ser mucho más sencillo y creo que van a quedar también bastante bien está muy bonito aquello con sus tejaditos todas sus cositas pero aquí va a ser mucho más sencillo va a ser solo un cercado una valla a la forma que nosotros queramos y poco más, ¿vale? entonces vamos a tirar los cimientos que este va a ser el camino que va a ir recto para nuestra casa nuestra casa va a ir ahí o sea más o menos nuestra casa pues pienso yo bueno, espérate que hay un tronquito aquí en medio más o menos nuestra casa tendrá que ir pues por aquí más o menos, ¿vale? más o menos así ya iría más o menos el caminito para allá ¿ok? y ya iríamos directamente para la casa entonces mi idea es poner las vacas aquí ¿vale? ponerlas aquí al ladito de donde está pues el tema de del procesado no lo voy a poner aquí porque aquí va a ir otro tipo de garaje para meter más vehículos que tengamos a lo mejor no es exactamente igual que este a lo mejor es un poquito más ancho para vehículos más anchos allí van a ir los remolques por ejemplo, ¿vale? tengo bastantes ideas aquí para hacer así que aquí por ejemplo no voy a hacer nada pero las vallas las vamos a enganchar sí que las voy a enganchar o me gustaría engancharlas las vallas tienen que ser aquí ¿no? aquí aquí vale pues eso me gustaría engancharlas pues a a los cimientos más o menos ¿vale? pero no sé cuánto voy a dejar de espacio en plan no quiero que tampoco haya mucho espacio ¿sabéis? quiero que sea todo a corto a corto espacio para que no tengamos que estar andando muchísimo así que ya está lo ponemos así más o menos recto ya sabéis que a mí me da igual que quede un poquito daleado que sí que no ya sabéis me da un poco igual ¿vale? vamos a quitar este tronco de aquí porque si no nos va a estar molestando yo creo que ahí va a quedar bastante bastante bien no sé cómo hacerlo de grande porque son para vacas las voy a tener divididas ¿vale? las vacas la la puerta tiene que ir aquí sí o sí sí o sí tiene que ir aquí ¿por qué no deja? a ver ¿por qué no se inmanta lo primero? quiero inmantarlo ahí a ver ¿cómo queda? he hecho un desastre está daleadísima vale otra vez la puerta ahí y ahí ok pues es que tiene que ir a esa altura ¿no? vale pero ¿y por qué no se uy ¿por qué no se ha venido aquí? ¿por qué no se ha inventado con esto? segundo quiero dejarlo bien ¿vale? porque la de los cerdos la verdad es que ha quedado fatal ¿eh? la el cercado de los cerdos quedó fatal no lo siguiente vale me da igual la altura en realidad en realidad me da igual la altura que esté un poquito más alto pero quiero que todo esté a la misma altura ahí estamos quitamos esto lo inmantamos con este que no se quiere inmantar no sé por qué en ese sí y en este no por favor inmántate bueno en este no se quiere inmantar en el que yo quiero no no se inmanta vale eso no está recto ni mucho menos está recto eso es que esto va a ir cerrando vale vale sí está bien está bastante bien la verdad me mola lo que no sé es por qué no me deja poner la valla aquí porque tiene que ir más alta vale vale así así va bien así va bien sí está bien ahí estamos sí está bien vale pues más o menos sería una cosa así vale vamos a hacerlo un poquito más grande así no sé tampoco no es una cosa que me preocupe mucho lo grande que quede wow digo a ver si me ha salido resta pero que va que va imposible lo dicho me da igual lo grande que sea no no pienso tener muchísimas tío qué mal no no pienso tener muchísimas vacas sabéis no quiero un descontrol de animales entonces tampoco no quiero eso que se me descontrolen los animales así que me da me da un poco igual wow qué mal va a quedar esto quitamos esto de aquí pues me está molestando me está quitando luz y no no me aclaro vale que le voy a tener que hacer una puerta por aquí ya sé por qué no no va a quedar bien y es porque vamos a tener que hacer uno más a lo mejor a ver dónde no está derecho ahí está derecho y aquí está derecho claro lo que no está derecho es esto no está derecho ni mucho menos vale ponte mirando hacia aquí a ver ya sé que no está derecho pero yo creo que así es como va a coincidir ¿no? o no va a coincidir la vida así puede ser que coincida vale quito esta vamos a poner una puerta aquí pegada bueno pues entonces lo primero es poner la valla esta aquí lo siento que las construcciones sean un poco tediosas pero es que el juego no sé por qué la la tiene así tío no sé por qué este lado es más grande que aquel son dos pero está mucho más grande ¿sabéis? o esto se me ha cerrado que puede ser así que podemos podemos poner podemos poner la puerta esta aquí nos vamos a enganchar a un lado ponemos la puerta esta aquí que está derecha entre comillas pero no lo entiendo si hay tres vallas tres vallas dos vallas y una puerta ¿no? porque aquí es mucho más grande no, no es mucho más grande está bien solamente que hay que centrarse y mirar para allá bueno juego por favor gracias para una vez que lo quiera hacer bien ahí debería de ir ¿no? debería de ir la verdad ¿otra más? ¡pum! ¿puede ser mi primer vallado bien hecho? ¿puede serlo? lo es afirmativo lo es buenísima vale pues tenemos primer vallado no confiaba en mí pero no daba ni un duro lo sabéis ¿no? vale pues aquí debería de estar el comedero y el abrevadero comedero grande lo vamos a poner aquí en medio ¿vale? no no nos vamos a complicar uno aquí en medio y el abrevadero grande pues aquí en medio también ¿vale? y aquí pues van a estar pues yo que sé la las las vacas pues en la de ternera por ejemplo que no voy a dejar que crezca mucho y lecheras vacas lecheras solo vamos a tener vacas lecheras ¿vale? porque ya sabéis que el toro no va a dar leche entonces lo que hacemos con el toro es traerlo o a un sitio apartado o o lo matamos y cuando quiera tener cría de de la vaca lechera que nunca va a ser si no se mueren pues lo dicho la dejaremos ahí y ya está así que voy a intentar repetir el mismo proceso el mismo proceso el mismo proceso a ver si sale dos veces vamos a intentarlo voy a dejar un cuadradito de diferencia por tener una referencia y hombre lo suyo sería vale sé como sé como lo voy a hacer voy a enganchar esta aquí vale ahora ponemos la caseta esta aquí y eran lo voy a hacer igual de grande ¿vale? eran dos más vale pues dos más una y dos y ahora tiramos ya o el suelo o esto se me ha daleado en algún momento se me ha daleado así que esto pues no me va a valer así vale vale que se me ha empezado a dalear ya aquí ¿ya veis? entonces el suelo va a quedar un poco separado no me va a quedar junto porque está un poco doblada esta ¿creéis que si quito esta se me romperá todo? con un vallado que tenía bien hecho vale es que no me deja vale es que el juego es así ¿vale? no se puede hacer de otra manera yo lo voy a intentar hacer de la mejor manera posible pero ya veis que el juego también tiene sus limitaciones y tampoco nos vamos a poner aquí a jugar contra el juego ¿sabéis? ya está tampoco no vamos a ser aquí superhéroes vale pues lo dejamos así que se vea bonito y ya está es lo que importa wow esto se ve precioso pero es que esta está mal también voy a poner una valla recta queráis o no es complicado parece fácil pero no es tan fácil vale ¿cuántas hay? esto lo tengo que quitar de ahí ¿cuántas hay? una dos tres cuatro y cinco una dos tres cuatro y cinco y ahora eran dos dos la puerta la puerta ostras perdona este se me ha ido ahí vale la puerta y ahora esta debería de ir recta para allá ahí ahí ya estamos pum 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 ya en cuanto que pones dos ya se unen perfecto pues tenemos dos iguales la verdad y bastante simétricos están bastante bien la verdad para decirlo está bastante bien la verdad pase yo de lujo un diez mira 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 es que vamos a poner hasta el comedero igual pum uy y y pum ahora voy a irme a mirar en el en el burger a ver la oferta que hay vale antes que nada ¿por qué? porque tengo allí un montón de de carne y tengo que mirar la oferta que hay porque si la podemos vender por dos pues ya nos podemos traer las las vacas ¿sabéis? o en dos viajes me traigo las vacas entonces sería lo suyo ahora lo construimos ahora en un momento yo lo construyo pero antes que nada vamos a mirar lo del burger vale mira el multiplicador que hay es albóndiga de cerdo y es uno por cuatro y albóndiga de cerdo lo que tenemos es nada y menos tenemos una creo ¿no? albóndiga de cerdo una y aquí ninguna lo demás son salchichas entonces lo que voy a hacer pues irme y otro día que esté el multiplicador mejor que va a ser el próximo día pues ahora cuando durmamos pues venimos y miramos a ver el porcentaje que tiene ¿vale? voy a ir a por el petróleo y os enseño un poquito cómo funciona llevo jugando con esto va a ser tres días tres días más o menos y creo que todavía no he recogido el petróleo ahora no me acuerdo increíble mi memoria pero no he recogido el petróleo porque tenía muy poco petróleo y eso es lo que ha corrido así un día más y poco más entonces vamos a mirar qué petróleo hay porque es que dinero no tenemos tenemos 1.300 y para comprar una vaca de cada una vaca de cada y un toro de cada pues me hace falta unos 3.200 ¿sabéis? entonces es bastante carete más que todavía no he construido el silo que no lo he puesto pero vaya tengo los materiales ya del del silo y del y del molino así que por eso no hay ningún problema más que nada es comprar los animales y ya está vale pues hay 60 o sea que hay para rellenarlo ah bueno claro digo porque se está apagando y es porque como esto está lleno pues ya no no puede llenarlo más campeón ya está coge otro ahí estamos ahí estamos sí señor vale pues voy a coger el petróleo y voy y lo vendo se saca poco vale se saca 500 por cada 50 así que vamos a sacar pues unos mil y poco vale mil y poco así que nada no me voy a llevar ni la otra garrafa porque no me hace falta no se va a llenar así que lo hago lo vendo y lo traigo otra vez 1200 es lo que ganamos con el petróleo os voy a enseñar lo que ganaríamos con esto vale si la quisiéramos vender creo que si la ponemos así ya me vale vamos a ver lo que me darían por todo esto por todo esto me darían casi 3000 tendríamos dinero suficiente pero sería mal venderlo porque esto es un trabajo lleva bastante trabajo es la primera vez que estoy haciendo salchichas y albóndigas en este juego porque ya sabéis que la temporada pasada si no la habéis visto está la lista de reproducción y en la temporada pasada es porque claro se cambió la versión entonces pues esa esa granja ya no la tenemos que si queréis ir a verla como era el juego si no la habéis visto y también pues por si queréis echarle un vistazo a esa temporada pues le podéis echar un vistazo pero en esa temporada no llegamos a hacer ninguna salchicha ninguna albóndiga ni nada de eso estuve haciendo el shit y todo eso pero no llegamos a terminarlo entonces pues eso que nos quedamos con las ganas de hacer eso y ahora pues ya si que tenemos salchichas así que guay solamente que lleva bastante trabajo y bueno y esas no llevan ni leche ni huevo alguna he vendido ya con leche y huevo lo que pasa que ahora mismo mi producción de leche y huevo es bastante bastante pequeña con las vacas va a ser mucho mayor porque las vacas las puede ordeñar hasta dos veces al día y las cabras es una vez y hostia hay algún animal muriéndose pero bueno lo dicho que todavía la leche y los huevos pues la verdad es que son son bastante pobres mira mira los dos lobos y eso vamos a matarlos todos muertos ya está ya no hay más pelea por favor ahora mismo no me interesa vender apenas estoy cazando no estoy vendiendo carne de caza ni nada de eso porque porque me estoy centrando más en lo que me puede dar el rancho es más rentable que estar dando vueltas otra vez estás matando a algún bicho o es que se ha bugueado el sonido pues eso que es mucho más rentable hacer cositas en el rancho que estar dando vueltas con la caza al principio sí que viene muy bien lo del tema de la caza pero yo ya creo que podemos dejarlo a un lado y tampoco estoy haciendo misiones ni nada de eso sino estoy centrado totalmente en esto debería de comprarme un de estos de para transportar animales me tengo que llevar ese coche y aparcarlo bien también en la granja y tenerlo ya en la granja porque ahí no está haciendo nada aunque en la granja creo que tampoco va a hacer nada pero bueno estará en el parking y por lo menos decoración sirve pues vamos a dormir y lo dicho no estoy haciendo ni misiones ni nada porque estoy viendo como me produce todo mi granjita mi rancho mi cerdito mi cabra y todo eso y como lo voy haciendo yo y es una forma diferente de jugar porque puede jugar totalmente a estar cazando y haciendo misión y todo eso y sacas un pastizal pero es bastante lento y no sé se hace un poco eso pues lento vale pues me voy a llevar el cochecito este para allá la pick up la vamos a dejar allí aparcada mismo ahora mismo la dejamos aquí así ostras cuando esté el suelo bien hecho y todo se podrá se podrá hacer un poquito mejor la maniobra y todo eso porque es que ahora mismo con los baches eso la verdad es que queda un poco raro pero bueno le hemos aparcado ahí de culo y vamos a construir el silo el silo va a estar aquí detrás no va a tener mucho más misterio solamente que pues estos árboles si que me están molestando mira que he talado árboles digo a ver si no me molestan estos pues me molestan me molestan y bastante así que los quitamos pero ya vale pues vamos a construir el silo el silo el silo va a ser aquí en mitad del camino si pero tampoco que me que me deje espacio para yo poder andar ¿sabéis? aquí pum y ahora el molino el molino pues me da igual para donde esté mirando pero vamos a poner la escalera yo que sé mirando para allá mismo y pum vale y le damos así llega a los abrevaderos que quiero que llegue y esto llega a los comideros pues ya está solamente es para el tema de las de las bajas y ya está así pues está guay aquel silo y aquel molino el silo se ve un poquito apurado con todos los animales que hay allí y todavía no hay muchos porque estoy teniendo una un control bastante cuidadoso para que no se me descontrole el tema de de los de los animales ¿vale? para que no haya mucho lag y todo eso vamos a coger los materiales así que me voy a coger esto porque me hace falta el cemento me hace falta el metal y la madera pues la tenemos en el otro en el otro remolque que ya está enganchado así que solo nos pillamos este remolque el chiquitito y voy a coger los materiales ya he enseñado el almacén más o menos como los tengo pero la verdad es que estoy súper orgulloso y me siento súper orgulloso de cómo me está quedando todo y mirad tenemos aquí el cristal aquí la botella de gasofa aquí el cemento y el metal el cual no se puede meter en los armarios esto lo he probado y no se puede así que muy guay la verdad me está quedando bastante chulo decirme en los comentarios si cambiaríais alguna cosita si si dejarme consejito y todo eso como lo ordenaríais vosotros y así pues me ayudáis también vale pues ya sabéis una vez que tenemos los materiales ya cargados lo único que hay que hacer pues ponerlo que si queréis os lo pongo en este episodio os lo voy a poner como lo construyo y en otro episodio pues ya si queréis pues lo saltamos y ya está sabéis me decís pues mira eso no me interesa no lo pongan más que no me importa una mierda sabéis vale 125 la verdad es que se lleva muchísimo muchísimo metal y mucho bueno cemento no tanto cemento solo con 50 que no es muy caro el cemento es bastante bastante asequible eso sí después hay que rellenar tenéis que rellenar el tema del comedero que son otro cuántos son no me acuerdo cuánto era lo voy a mirar vale ahí tenemos el de este son 200 vale y esto pues los tienes que rellenar y ahora te quitan 200 si no si no tienes 200 no lo puedes rellenar no puedes rellenar a lo mejor si tienes 80 dólares rellenar 80 no no eso es después para al principio lo tienes que llenar entero tienes que gastarte 200 vale así que tened cuidadito con eso tenedlo en cuenta también porque os tenéis que gastar esos 200 si no no vais a tener comida para el tema de los animales vale para que lo para que lo sepáis por si no no lo sabíais pues ya ya lo tenéis ahí y que lo tengáis en cuenta y ahora vamos con la parte más engorrosa por así decirlo y va a ser con el tema de la madera después salimos en marcha atrás y listo más o menos pues así se va a quedar vale y ahora ya esto es pim pam pum y gastando toda esta madera que me ha costado conseguirla pero mira ya por lo menos tenemos esto ya casi hecho yo creo que hay madera para todo creo eh no no lo quiero decir muy alto porque las vallas solo gastan 4 o sea por cada stack de esto de madera puedo hacer dos vallas así que estamos bastante bien eh la puerta se lleva uno entero y ahora voy a hacer esto porque después tengo que tirar marcha atrás y como haga eso cuidado que podemos tener algún problemita así que pum pum vale hacemos este guau tenemos madera muy de sobra compré 50 vale 50 stack de madera sí que son comprados porque es el máximo que se pueden comprar no se pueden comprar más de una tirada vale de una tirada después tú puedes ir otra vez y comprar otro 50 ya hasta que el dinero te dé claramente pero que no ha sido en lo que más dinero me he gastado porque como también me gusta conseguirla a mí pues nada la voy consiguiendo yo poquito a poco y ya está tampoco no hay ningún no hay problema por eso vale a ver si no tengo yo problema ahora para sacar esto de aquí espero que no marcha atrás despacito pim 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 vale y sacamos todo esto voy a hacer el camino ya también y así lo dejamos ya bonito y eso y decirme de qué color queréis coño decirme de qué color queréis que pongo las vallas de este de estos recintos vale yo que sé verde azul no sé del color que vosotros veáis yo le pondría un color vivo sabéis un verde un verde me gustaría la verdad tener algún algún cerramiento de estos verdes me me molaría muchísimo y también azul o yo que sé rojo yo que sé de algún color que sea sin chulo que vosotros digáis puede pegarle al rancho pues ya está bienvenido sea sabéis pues voy a poner todo el suelo este debería de hacer la parte de de los quesos pero bueno como estoy con el tema este de aquí vamos a hacer este y ya después nos preocupamos de otro de todas formas tenemos tiempo para todo no tenemos bulla si tampoco no hay prisa por conseguirlo todo yo cuanto más dure el juego pues más feliz me hace y nada cuanto más dure la temporada ya os digo en esta temporada lo voy a probar todo vale y encima como se supone que van a estar actualizando el juego que se vienen actualizaciones pronto pues nada eso espero que esté prontito y que podamos disfrutar de las actualizaciones mientras jugamos en esta en esta pequeña temporadita vale vamos a terminar el solo este de aquí para cuando vayamos a por las a por las vacas no no me estoy incordeando el suelo pum pum y ya está pues más o menos así lo vamos a dejar nos sobra un poquito de madera que lo podemos gastar en cualquier sitio yo que sé o en más suelo por aquí o en suelo por allí para poder entrar mejor no sé lo podemos gastar en cualquier lado tengo que recoger la madera esa que tenemos por ahí es que ahora mismo no tengo ningún sitio que priorizar ¿sabéis? no tengo nada que tú digas esto me corre más bulla lo que yo quería era construir el tema de las vacas y ya está me estoy enrollando muchísimo pero mientras que gastaba la madera la verdad es que me viene bastante bien y así pues lo hago un poco más dinámico y no me aburro yo solo aquí poniendo madera ¿sabéis? o aburro a todos así que nada voy a terminar de poner la madera y ahora nos vemos cuando esté todo esto hecho pues vale mirad como me ha quedado la ozonita la verdad es que ha quedado bastante igual que aquella son exactamente iguales ¿vale? no tienen nada diferente solamente pues que aquí todavía no he puesto nada pero bueno ya pondremos el tema de los quesos por ahí quesos no vamos a hacer mucho creo yo entonces yo creo que con 4 o 5 armarios pues tendremos suficiente y con 4 mesas pues también tendremos suficiente para hacer los quesos que vayamos a hacer porque tampoco os digo que vayamos a hacer mucho ¿vale? me ha sobrado todavía me ha sobrado un poquito de madera el cemento el metal me ha sobrado 2 de metal cristal si que tenemos bastante porque compré bastante dije cristal para no tener que estar comprando cada 2 por 3 pero madera si que me ha sobrado un poquito que las voy a gastar aquí mismo y ya está ¿sabéis? esto lo gastamos así rápido porque no no tiene mucha historia ¿vale? y ahora si que si vamos a ir al tema de de a ver si si vendemos si vendemos la las salchichas ¿vale? joder que no me salía soy gilipollas pues la idea es poner esto aquí ¿sabéis? un parking de eso así a ver por allí molesta mucho ¿o qué? por allí es que corta un poquito el paso ¿verdad? pero lo corta porque esto está bajado si esto estuviese subido apenas lo corta ¿sabéis? y yo creo que quedaría bastante bastante bien quiero hacer un parking ahí o aquí aquí también puede ser buena idea llegar por ahí aparcarlo y venirte por aquí o para allá o para donde o para donde sea o incluso aquí no tiene que porque ser ahí pegado sino aquí llegar poner todo esto y salir y ya está ¿sabéis? también puede ser por ahí ¿vale? pues en cualquiera de las dos maneras bien estará este material sí que me lo voy a dejar en el cochecito mismo voy a aparcar aquí el cochecito ahora mismo y eso voy a ir para bueno aparcar marcha atrás con esta cosa es complicado así que lo aparcamos marcha adelante y listo tengo que recoger la madera y poquita cosa más nos vamos para allá ok iba a venir a comprar esto ¿vale? porque no he podido vender las salchichas porque no hay multiplicador ni nada entonces no lo voy a vender iba a venir a por la máquina de ordeñado para la la vaca lechera pero tenemos dinero para comprar ya la de ternera podemos llevarnos la de ternera ya y dejarlas que vayan creciendo y todo eso e incluso a ver si añado esto y esto no me da vale pues entonces quitaría la de la lechera por ejemplo me llevo esto que pienso que me caben las dos en la pick-up por favor porque si no una la voy a tener que dejar metida en la pick-up y la otra me la voy a tener que llevar andando este vehículo no tiene por qué me lo olía que no se iba a poder ¿sabéis? no sé por qué me daba que no se iba a poder pero tengo un truco ahí abajo tengo un coche a ver si no le pasa nada a la vaca esa aquí abajo tenía yo un coche así que vamos a ir rápidamente a ver si no me choco mucho por favor no te choques no te choques que no es hora de chocarse gracias rápido 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 soltamos este ahí pum y me llevo este y aquí yo pienso que cabrá una una vaca ¿no? espero al menos una vaca debe de caber si porque si en el cochecito cabía en esto debe de caber también vamos a ver si nos ha ido muy lejos espero que no que se haya quedado por ahí y la pueda coger fácil vamos a ver ¿dónde está? ahí detrás ven para acá vaquita ven para acá a ver esto por aquí y pum vale pues ya está me la voy a llevar para casa ya llevo los dos vehículos y ya está pues mira muy bien os enseño un atajo para llegar a vuestro ah no espérate antes que nada os quiero enseñar rápidamente cómo está el rancho a ver si sube el coche este mira cómo se ve el rancho desde aquí arriba cuando esté pintado se va a ver muy bien la verdad muy bien así que venga llevamos los animales perfecto la la vaca que hacía volteretas la verdad a quien no le gusta ¿sabéis? vale las de ternera van ahí pues aquí mismo ¿sabéis? solo doy igual me da lo mismo ok vamos a ir por el tercer día vamos a intentar vender las salchichas ya están las vacas aquí ¿vale? las lecheras y las lecheras no las de ternera y voy a intentar vender eso si no me deja venderlo lo que vamos a hacer hoy es un poco os enseño un poco cómo se hacen las salchichas y esas cositas que eso no lo he hecho nunca entonces nunca lo habéis visto aquí en el canal y lo podemos hacer y lo veis ¿vale? porque tengo bastantes cerdos ya mayores y ya pues se descontrola un poco lo que viene siendo el de este la producción entonces voy a ir rápidamente ya tenemos el coche el otro bien aparcado y todo así que bastante guay voy rápidamente al burger a ver cómo se vende si se vende bien vale compramos la las vacas y nos las llevamos y listo ¿vale? no me he traído el remolque por eso pero bueno da igual compramos las vacas y nos las llevamos y ya está solo se puede vender el cerdo mirad cómo está así que bueno pues entonces no lo vamos a hacer lo dejamos aquí ahora mismo esto y y lo de la salbóndiga lo enseño en el próximo episodio ¿vale? porque ya llevo una hora grabada y la verdad es que después se hacen capítulos muy largos y a lo mejor hay gente que no le gusta tan largos y estoy viendo que los capítulos más cortitos están teniendo mejor aceptación que los capítulos que duraban una hora ¿vale? entonces hemos hecho bastantes cositas ya tenemos las vacas aquí de terneras ya están ahí produciendo os voy a enseñar rápidamente un poco el rancho cómo ha quedado y tenemos zonita ahí para empezar a hacer ya los quesos y todo eso así que nada os he enseñado un poco los avances y ya tenemos las nuevas vaquitas aquí eh seguiré avanzando ¿vale? pero en el próximo el próximo episodio va a ser a continuación porque voy a hacer los los cerdos no quiero que crezcan más hay muchísimos cerdos ahí está el cochecito ya bien aparcado eh bastante guay y aquí tenemos nuestra vaquita eso decidme también en los comentarios eh de qué coloqueréis eh las cositas ¿vale? porque para saber si esto aquí alimentado no lo sé no entiendo ah bueno que habrá llenado los dos comederos ¿no? vale vale eh pues eso que decidme de qué coloqueréis las vallas y esas cosas porque esto se ve flotando porque se ve flotando no tiene ningún sentido ¿no? si llegaban al suelo ahora porque no llega al suelo bueno cositas del juego ¿vale? eh lo dicho dejadme en los comentarios el tema colores eh que os gustaría ver y todo eso ¿vale? eh también cualquier comentario un like un like un comentario se agradece muchísimo 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 así que ayuda muchísimo al canal y lo dicho espero que os haya gustado ya sabéis que ahora al final del vídeo aparece la lista de reproducción eh al completo por si queréis ver la serie desde el principio y nada y deciros que en el próximo episodio vamos a tener matanza de cerdo y vamos a tener hacer salchichas a ver si las podemos vender y conseguimos ya comprar pues las las otras las otras vacas y ya vemos que hacemos si compramos ya toda la madera pintamos eh hacemos nuestra casa que también me lo habéis dicho alguno que porque no he construido todavía mi casa porque la verdad es que no se le da mucha utilidad y eso que ahora mismo no se le está dando mucha utilidad solo lo voy a utilizar para dormir y para dormir ya tengo esto así que bueno y para producir tengo esto así que ahora mismo la casa decoración nada más vale pero en principio solo me gustaría pintar ante esto me gustaría pues conseguir todos los animales que me quedan por conseguir que es el caballo y las otras vacas y poca cosa más y ya empezar con el tema de la casa y hacer cositas vale así que lo he dicho muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio chao 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 chao